Felipe González y José María Aznar han mantenido un encuentro en el que han debatido sobre los 40 años que cumplirá la Constitución española en próximas fechas. Ambos expresidentes del Gobierno se han mostrado a favor de la Carta Magna, además de sentirse orgullosos de pertenecer al régimen del 78, como miembros de Podemos se refieren a los partícipes de la transición. Calificando al régimen del 78, del que me siento muy orgulloso incluso que le llamen régimen del 78, porque supone que antes había otro régimen y al partí del 78 había uno diferente. Yo también me siento del régimen del 78. Un debate organizado por el diario El País y la cadena SER, en el que Felipe González ha señalado su predisposición a reformar la Constitución, sobre todo el título octavo. Verán, yo sí estoy por reformar la Constitución, que dice, ¿en qué temas? Por ejemplo, en el título octavo, en el sentido de la federalización, obviamente manteniendo lo que yo pienso que son principios básicos. Mientras que José María Aznar considera que lo importante en este momento, más que una reforma constitucional, es la situación en Cataluña. La primera urgencia que yo creo que tenemos es el restablecimiento del orden constitucional, el restablecimiento de la ley, el restablecimiento del Estado de Derecho. Luego podemos discutir de otras cosas. Un encuentro distendido en el que también ha habido momentos para las bromas. Yo voy a contar una anécdota, que esa sí la puedo contar, porque hemos vivido, porque hemos vivido... Él ha vivido más en esa casa que yo. Él ha vivido, ¿cuántos años? Catorce casi, ¿no? Más que en ninguna otra casa en mi vida. Es que te gustaba mucho la casa, ¿no? Mira aquí te animábamos a rasgar la casa, pero no había manera, ¿eh? Al acto han asistido, entre otros, la ministra de Hacienda María Jesús Montero o Alberto Ruiz Gallardón.